Si lo hace, le bajarán dos puntos de su calificación. ¡Ah! Genial, ella sacará ocho y yo tendré la nariz negra y el ojo roto. Creo que quisiste decir... ¡Sé bien lo que... El perrito tiene el nariz negra, es tan lindo, es como una albúndiguita. ¿Las albúndigas son cafés? Tu maldad me lastima. ¡Freddy! ¡Sube eso al paso de gato! Sí. Amo cómo es en eso de paso de gato. Porque gato es cat. Y mira, doy pasos. Cat en el paso de gato. Si alguien te aventara desde ahí y cayeras desde el paso de gato, ¿crees que sobrevivirías a la caída? ¿Por qué preguntas eso? ¡Ah!